Muchas cuentas tengo con mi Señor Muchas cuentas tengo a mi Salvador Si pagar pudiera su grande amor Le daría todo mi ser ¿Qué le daré? ¿Qué le daré? No tengo que ver Porque todas las cosas son suyas Mi vida también, mi vida también Solo mi ser, mi corazón Puedo ofrecerte Si lo aceptas, oh Cristo amoroso Ocúpalo pues, ocúpalo pues Aleluya, si Señor Vamos a seguir Si David, tu siervo que fue un rey Y que mil tesoros llegó a tener Con su labio dijo todo es de Dios Y lo mismo suyo le ofrezco yo Porque todas las cosas son suyas Mi vida también, mi vida también Todo mi ser, mi corazón Puedo ofrecerte Si lo aceptas, oh Cristo amoroso Ocúpalo pues, ocúpalo pues Aleluya Aleluya ¿Qué le daría el Señor hermano? ¿Qué le daría el Señor Gracias.